hola bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar a hacer unos tostones versión sin freír súper saludable que les va a encantar así que quédense en pendiente ok aquí tengo mi plátano verde que ya pelé y voy a estar utilizando y son 118 gramos de plátano verde yo lo voy a estar acompañando con una ensaladita de gramos lo que me gusta hacer es coger en un envase agua y se le echa nosotros le llamamos adobo en puerto rico pero esto es como una mezcla de sal pimiento ajo vamos a ponerlo a remojar en esa agua así que como de este tamaño como por cinco minutos en esta agua y los puse en el air fryer por cinco minutos hasta que se doren y ahora los voy a sacar y los voy a aplastar yo uso un plato si ustedes tienen una tostonera la pueden usar y los aplastan a mí me gusta que queden finitos porque así quedan corronchi sin la necesidad de freírlos así que ahí tengo mis tostoncitos se los aplastamos yo voy a acompañar mis tostoncitos hoy con una ensalada de granos puede ser con unas habichuelitas guisaditas así que ahora los volvemos a poner como por dos minutos hasta que se pongan cronchi y tostaditos así quedan estos ricos tostoncitos bien cronchi y ricos si no han visto también mi receta de mayo ketchup saludable tienen que pasar a ver este vídeo y vamos a probar esta ricura desde que yo empecé a bajar de peso mi meta era no sufrir disfrutarme las comidas que hago así que por eso invento todas estas ricas recetas y vamos a probar este rico tostoncito con mayo ketchup saludable me encanta tienes que probar las dos recetas la de los tostones y la del mayo ketchup y me deja saber en los comentarios si te gustó la receta bye